En Chile dicen, bueno, decimos secos, 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 sí, eso, secos, que es un sinónimo de los mejores, los campeones, bicampeones, los secos, los únicos, los estables, los secos, 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 secos. Pero en realidad somos secos por una razón mucho más simple. Lejos de cifras de estadísticas y una pujante economía, estabilidad política y social, Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión. Gracias por ver el video. Éramos felices hasta llegar al 2000. Llegando al 2000, nosotros empezamos con nuestros problemas porque empiezan a plantarse los cerros y empezaron a bajar la cuota del agua los que estamos abajo. Porque usted antes podía mirar los otros cerros, había animales, hoy en día nada, simple, usted iba a la cuota del Quinalo, tiene un quesito de vaca, sí señora, llévelo. Tiene lechecita, quiere hacer un manjar o quiere sacar mantequilla. Hoy en día no hay nada, todo hay que comprarlo. Todo el agua que sale desde la lavadora se va recopilando, la lave a plato, se unen y llega hasta acá. Y ahí la pueden ver que tiene hasta... Ahí le voy a sacar una muestra. Está muy profundo. Si hay una emergencia, tiene para el baño, para el uso. Pero de alguna forma hay que reutilizarla acá, es que no hay más alternativa, hijo. No tengo plata para comprarme el agua de consumo, que muchos pueden, claro, ellos tienen. Compran el agua para el consumo humano, pero acá no tenemos. No, 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 realmente no tenemos. En una gran parte de nuestro territorio, privilegiado por sus nutridas fuentes de agua natural, son obligados a... Defecar en bolsas plásticas. Bañarnos por presas. Arrendar agua. Comprar el agua. En una libre competencia. ¿10 litros de agua una vez a la semana? Una vez a la semana. ¿Por semana? ¿Una vez por semana? O sea, el agua dulce está en manos de... La mega minería. La agroexportación. Las hidroeléctricas. Las forestales. La conjura perfecta entre el poder público y los intereses privados. La constitución política del año 1980, fraguada en dictadura, en su artículo 19, numeral 24, señala, comillas, los derechos de los particulares, de los particulares sobre las aguas, de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Nunca, nunca entendí eso. Este artículo fue promulgado en octubre de 1981. Para variar. El código de aguas mercantiliza, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, la reconoce como un bien público, pero... también como un bien económico. Concede los derechos de aprovechamiento de aguas a los particulares de forma gratuita... y perpetua. Gratuita y perpetua. Gratuita. Perpetua. Ah, y ha sido perfeccionado. Perfeccionado por cada uno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy. No, es que usted no puede ocupar 20 cubos más de agua porque es lo que le corresponde. Usted no puede consumir más de 40 litros de agua. Así, a nosotros, a los más chicos, y a los grandes, ¿qué le decimos? Inventemos una ley para que sigan regando. Inventemos una ley para que se le hagan acumuladores, que es gigante. ¿Y nosotros qué? Con suerte tenemos un estanque. Toda la comuna y el pueblo en general estamos sin agua, y el agua es la acumulativa aquí, en estas piscinas. ¿Por qué nosotros no podemos tener derecho al agua? ¿Por qué tienen que ser los señores empresarios los dueños del agua? Si aquí hay acumulativos de agua, en otros lados hay más, plantando y plantando y siguiendo, sacando el agua y agotando nuestras napas de nuestra agua, de nuestro río. Y sin embargo, nosotros, los pobladores, tenemos que estar tomando muchas veces agua en camiones de aljibes, cuando debemos tomar una agua natural, una agua pura. Y yo creo que esto es profundamente patriarcal, aunque me maten por ahí, porque es para el monocultivo, es para el lucro. Una mujer diría, bueno, esto lo voy a repartir para las huertas de mis compañeras, para poder tener mis plantitas medicinales, mi bonito jardín. Tienen dos miradas, la mirada de un hombre y la de mirada de una mujer. Y ahora son la mirada, la que predomina es del patriarcado, del lucro, de la usura. ¿Quién se ha favorecido de esta institucionalidad? Los políticos, los grandes empresarios. Vemos lugares secos, empobrecidos, de pequeños campesinos, agricultores, y otros lugares, vergel verde, donde parece que nunca ha estado presente la sequía. O la escasez hídrica, que nosotros llamamos. Aquí en la provincia se roba agua. Y siempre se disfraza con eufemismo típico de los chilenos. La usurpación del agua. Las comunidades del norte hoy día se enfrentan con la mega minería química cielo abierto por agua. Las comunidades del centro se enfrentan con el modelo agroexportador también por agua. Las comunidades del sur se enfrentan con el modelo forestal y con las famosas hidroeléctricas también por agua. Y finalmente todos los ciudadanos del territorio hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por el consumo de agua potable. Y hoy día cuando usted le roba el agua a comunidades, particularmente a comunidades pobres, destruye el tejido social, hipoteca la vida de las personas, y provoca una migración feroz desde el campo hacia la ciudad. Si uno mira la composición territorial del país, todas las ciudades están construidas en torno a los cursos del agua. Del agua depende la vida. Del agua depende el funcionamiento de las economías locales. ¡Lesa humanidad! ¡Lesa humanidad! El agua es un bien natural indispensable para la vida humana. La vida de los vegetales. El funcionamiento de los ecosistemas. El desarrollo de las economías locales. Un derecho irreductible y un bien común. Es decir, los beneficios de unos y unas son también los beneficios de los demás. Estamos todavía a tiempo de tomar conciencia para devolver nuestros recursos naturales y tomar un mejor uso de nuestros recursos naturales. Que se cumplan las leyes, pues. Que cambien el código del agua. O una constitución nueva para que regule de otra forma la distribución del agua en nuestro territorio. Ojalá en justicia, porque tenemos derecho a una vida digna, una vida como corresponde. Con uso público, que sea el agua dirigida para los campesinos, pobladores, agricultores, que tengamos el mismo derecho, ojalá más que los señores empresarios. Aunque no tengamos plata, pero tenemos la dignidad, porque somos padres de familia. Tenemos hijos, tenemos nietos que necesitan el agua, necesitan la tierra, necesitan la salud. Y nos estamos levantando, nos estamos organizando. Y esa es la noticia, que las cosas ya no van a seguir iguales. Porque nosotros hemos decidido que no sean así. Yo me alcancé a bañar en el río, a ducharnos en el río, como decimos muchas veces. No conocía la playa cuando estaba chica, pero conocí el río. Hoy en día no, mis sobrinos, los niños de hoy no conocen el río. Un piquero no conocen ni ir a pescar un pejerrey. Yo tengo fotos, no hace mucho, bañándome en este río. Sacábamos ranas, camarones, en este río vivían camarones. Y no hace mucho. A pesar que dicen que somos los mejores en Sudamérica y todo eso, eso es una mentira. Somos muy falsos. En este país lo único que se ha demostrado es una mentira. Mentira, falsedad. Ese es nuestro dolor y nuestra pena. ¿Somos secos? ¿Somos secos? Estamos secos. Estamos secos. Estamos secos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es Chile? ¿Somos un país sin pueblo? ¿Somos un país sin pueblo? Solo viven políticos y empresarios en nuestro país? No. 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 No, 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 no. 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 De los unos nos ponemos en el lugar de los otros. De los sencillos, de los comunes. Y vamos a hacer que Chile vuelva a ser un pueblo, un Estado democrático. Recuperar el agua para todas las comunidades y territorios. Y priorizar el uso de nuestra agua para proteger la vida. El agua para proteger la vida. Y volverán las aguas a correr por nuestros ríos. Porque el agua es para ti. Para mí, para nuestros hijos. Para los niños. Y volverán las aguas a correr. Y volverán. El agua para proteger la vida. Y volverán los campos. Las aguas. Y volverán las aguas. Y volverán los limpios. El agua. Gracias.